Hola, mi nombre es Osvaldo Ruiz. Hoy les quiero presentar un ejercicio que podemos hacer en nuestras casas. Hoy en día, debido a todo este tema del confinamiento, he notado que uno de los objetos que más utilizamos es nuestro celular. Tenemos el tema de que por lo general tenemos el celular sobre la mesa y constantemente cuando nos entra un mensaje, queremos ver alguna película o algo, tenemos que estarlo levantando. ¿Qué les parece si les propongo el reto de poder hacer un portacelular como este que tengo en mis manos, pero simplemente con una hoja de papel? Nada más. ¿Cuál es la idea del ejercicio más que de obtener una bonita figura tridimensional? Es desarrollar nuestra capacidad manual. Vamos a ver, en el momento en el cual nosotros pensamos algo en nuestra cabeza, el diseñador tiene la función de volverlo realidad. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. El origami, en este caso, es un ejercicio clásico de desarrollo mental. Los invito a descargar el planito que les estamos compartiendo con la finalidad de que lo puedan hacer de una forma muy, muy sencilla. Esto lo pueden hacer en familia y tengo la plena seguridad de que se van a divertir tratando de lograr el reto. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video.